bienvenidos a entre las tetas welcome to entre las tetas con ustedes la chichi esta plataforma existe para ofrecer un espacio donde el diálogo el humor la vulnerabilidad la risa y la humanidad pueden coexistir desde el corazón y el pensamiento crítico entre las tetas esta plataforma está diseñada para individuos de 18 años en adelante y con esto bienvenidos y bienvenidas tetas followers otro episodio de entre las tetas recuerden darle like follow y activar la campanita de nuestros canales de youtube y spotify el este podcast donde las tetas ok primero que nada y obviamente después del star trek este viaje con manolo quiero highlight mis piezas de voy apoya lo local mira loco que es lo tuyo estate quieto yo tú me estás ajá i can feel you flirting with me desde allá desde allá desde allá y tú me dijiste me quiero sentar en tu calva y me sobaste la mano como por 10 segundos y yo estoy flirting contigo puñeta yo me veo como si picara madera verla en wisconsin así que me siento como un bear como si tuviese un trozo y no tengo puero y tanto mis otros panas bears y nos sobamos todos tú sabes que yo pensaba que tus tetas iban a hablar o sea porque las vi que estaban puestas ahí y yo me imaginaba que esto iba a ser como los muppets me imaginaba que las tetas iban a ser así todo el tiempo y yo estaba como que bien pendiente mirando de las tetas esperando a ver si iba a no ellas pero no funcionó tú te imaginas que me pongo así como dos wiggly eyes cabrón deberías ponerte googly eyes en las tetas sería la cosa más cabrón no lo pensé pero sabes que lo voy a you're coming back yes the next step para el próximo episodio quiero googly eyes en los pezones y una peluquita en el medio que es la que hay ok que es la que hay manolo bienvenido seas a entre las tetas gracias gracias cabrón que bueno verte cabrón que bueno verte cabrón que bueno verte cabrón que bueno verte cabrón que bueno te voy a hacer un este como tu te sientes hoy hoy y fue un día bien interesante en mi vida cuéntame eh pero ajá ando con joya y con flayteras y con oscar navarro si tenemos una casa llena corillo ajá acabamos de hotboxear la boba de mi mai por alguna razón llego a una casa random en trujillo y me encontré a mi primo que no hace sentido cabrón the fuck ah Frankie es primo mio o sea es como que yo llego y estar ahí y yo cabrón que carajo ajá y lo más cabrón es que yo no sabía que no lo más cool es yo ayer estaba con joya en un podcast ajá llegamos ella me dice ay yo te voy a ir pon pon a tu vas me envía la dirección y yo cabrón a yo ir por la misma dirección pero para que podcast es y yo como cabrón a claramente si es la misma dirección tiene que hacer el mismo podcast o sea resulta que estábamos los dos en el mismo maldito podcast y eso fue como que coincidencia más cabrona y más cabrón es que esta al lado de casa de Oscar y que para cuando encontramos Oscar o sea es como que tonto paso random si aquí hay corillo voy a hacer así rapidito uuuuuuuu esta medio oscurito hay feradito el fuchito amigo la cámara en frame I got you, I got this. I got you, I got you, I got you, I got you. I got you, I got you, I got you. I got you, I got you, I got you, I got you. I got you, I got you, I got you, I got you, I got you. I got you, I got you, I got you, I got you. I got you, I got you, I got you. I got you, I got you, I got you. Si ahora si que te fuiste de tu horta ajá Nooo No te gusta eso? Claro es que yo me imagino yo asi No, era una pregunta random No, no, yo no escupo a la gente Es que yo no se cabrón, mira Te voy a explicar, yo No lo vimos a escupir Que? Que babiártela encima Hay veces que yo estoy mamando todo y se forma un podo de la abajo Si como que, como que aparentemente cuando yo la embotota pues se forma como un plaza acuática entre medio de las nackles de la tipa Y sigue mojando la cama Te han escorteado la cara? Si, ella Tu le has mamado la? No, pero grabando Ah grabando No, 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 no Así que tu nunca has tenido una nueva squirting Que tu estes mamando asi No, no, es que lo que pasa cuando tu estas con una camara como a 5 pulgadas No, no, yo estoy hablando a ti, Manolo, en tu intimidad No, pero es que es lo mismo Si yo estoy con a 5 pulgadas Tu estas grabando mientras tu chingas todo el tiempo No es eso, pero si yo estoy parado frente a la tota de boya Ah, si estas así de cerquita Como a 5 pulgadas de la tota y sale un chojo con la super soccer que claramente me dio en los ojos Wow Mami, yo soy tu fan de tanto nivel que yo no puedo bregar Pues Manolo se hizo famoso por hacer videos en convenciones porno Como videos de comedia y entrevistas y eso Exacto Y en algún punto de mi vida fui profesor en una universidad Que fue algo bien raro porque es mi misma personalidad pero enseñando Osea a veces yo iba como Tu fuiste profesor Si, en Atlantic Profesor Pérez Yo decía profesor Manolo Tu decías profesor Manolo Si, no puedes hacer, bajale a las fantasias del profesor No Ay yo no se, tu eres bien chulito papi Si, tu estabas ahí como que Si, profesor Manolo Si, yo he estado tripeando contigo Pues yo como de todo Osea yo hice hasta la intro de caribbean cinemas Osea Jero, es como que what Oh my god Si man Y de que parte de Puerto Rico tu eres Bayamon Cogiendo tiros Placa, placa Placa, placa Placa, placa Bayamon papi Con fly Bayamon en la casa Si yo Mira te amarro así con los vaqueros Si yo No, te entra con la tiro ya eso no lo vas a hacer Así que no te puedo hacer así como Y agarrarte con los vaqueros Tu me quieres amarrar eh Tu quieres hacerme un chivari de Bayamon Si Si tu quieres Tu te imaginas eso Los chivari de Bayamon Los tipos manjados en el baulo del cajo Te imaginas Te sueltan en la playa ahí Yo pudiera hacer eso y lo grabamos Yo que Amarrarme Usarte de chivari así como que yo Yo creo que necesitas mucha soga para usar un chivari conmigo Pero esta bien pero tu te dejarías Voy a parecer un pastel Inflado Lo se por eso te quiero ver Voy a parecer como una mezcla entre un pastel de ajos y la cosa de Ghostbusters Te no Te veo así Te veo así Marshmallow Man Ay me encanta Marshmallow Man Te gustan los gordos eh Nunca he estado con los gorditos Ah y tienen la fantasía del chicho Hay que Déjame ser El chicho rodando así bla bla Eso es verdad Tu sabes lo que pasa Yo te voy a decir la verdad What got me was Hace como un mes atrás Tu hiciste un story Que por ahí Estaba de viaje Yo creo que filmando Y tu hiciste un story Donde tu no tenias tu 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 hat Ah el sombrerito Y yo cuando te vi sin tu hat Ay Tu puedes quitar el gorro Y yo lo Todo el mundo así La tensión sexual ¿Usted me ha quitado ese jacket? De momento así el video en Xvideos Cabrón Y yo Yo vi a Fly ahí Uh uh Tu se puso chévere Y ahora Yo me lo quito Para que sientas el poder de De un hombre Middle age De verdad que tu te ves super cute Con tu Con tu calva Te gustó la Calvino Ay me encanta Eso sigue contándome Manolo Como es que tu Ok son tu entras en la industria de la De la Del adult entertainment Ajá Verdad Porque si hay videos de comedia Exacto Es una historia bien extraña Pero básicamente lo que pasó fue que Porque tu haces stand up también Ajá Yo empecé a hacer stand up Y terminé trabajando con un gringo random loco Con chavos De esos que no saben que hacer con sus vidas Ajá Y el gringo El gringo random loco con chavos Dijo como que ah cabrón Quiero hacer un videojuego de porno Y pues yo pues Sabía bregar con modelos 3D Y que se yo Y whatever Y Pues una cosa llegó a la otra Y terminamos en una de las convenciones porno Entonces yo Eh Había conseguido este sombrero Eh Buscando basura en el zafacón de alguien ¿Cuántos años tu llevas con eso? Bueno con este esta es la versión La segunda versión Ajá Ok Pero este lleva como 4 años Pero el primero Lo saqué un zafacón Entonces Lo lavaste ¿Verdad? Pues claro Ok Ahora se tenía vómito ¿Qué carajo sé yo? Yo dije este cabrón COVID Eso ahí I'm like that Y te lo pusiste en la cabeza Que se yo Yo soy como un vagabundo Yo tengo como Yo no dije eso No, 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 pero yo los mitos Ok Yo soy como un vagabundo Yo soy bien los maintenance Yo tengo como que dos maones Y tres camisas Y ya Para el carajo Yo nunca Nunca he tenido ser bien Materialista Es el Ok Y cabrón O sea literalmente Entonces Yo ya me compro una camisa Y un pantonito Yo ya los tengo Lo usé como por 7 meses Por ahí Random Ay So toda la foto Estera con el mismo outfit Con las mismas camisas Y el mismo mago Yo soy a veces así De uniforme También Pues Simplificar Pues el tipo con chavos este Nada, el tipo me llevó a una convención porno Y para ese entonces Estaba trabajando con Oscar Navarro Como que Yo empecé a grabar Un par de blogs con Oscar Y que se yo Ajá Y cuando el gringo me llevó Para la convención El tipo se fue a grabarse una pornstar Y me dejó solo Y en ese proceso Que él se fue a grabarse una pornstar Y me dejó solo ¿Hiciste negocio? No, no, yo me fui por ahí Con un micrófono Y empecé a entrevistar gente a lo loco Y Cabrón Después llegué a Puerto Rico Hice el video Y Oscar me dijo Cabrón, eso está bien gufio Que se yo Y pues lo puse Y como que de ahí Pues me empezaron a llamar De todas las convenciones Porque hiciera lo mismo Sí Yo me había preparado bien cabrón Para nuestra Este Nuestro encuentro inicial Ajá Y después Hace como un mes y medio Y después flirteo se jodió Que No, no se jodió Fue que simplemente Él me llamó y me dijo Mira Yo no miré la fecha Sí Yo no llego mañana Yo llego después Y yo me había empapado De su contenido Ya yo estoy como Un poquito lost Pero tú sabes que Está mejor Pero a mí me encantan Tus fucking short clips You come up with Some weird ass shit To ask people Sí, sí, sí Es como So en verdad Si yo soy tu fan Lo que pasa es que I can't quote you right now Estoy bien arrebata No, no te preocupes Yo también estoy bien arrebata Estoy bien arrebata Yo creo que ese es el problema Que por qué los primeros 20 minutos de podcast Están así No, no Pero que conste Que yo estoy arrebata Pero no es culpa de ella Es que en el carro Huckboxearon el carro Oye, yo estaba allá Como que Iga, diablo Pero Ese era como que Mi thing Como que Ir por ahí a hacer entrevistas Hasta la pandemia Después de la pandemia Se jodió todo ¿Verdad? ¿Cómo te fue la pandemia a ti? Ha hecho bien mierda ¿De verdad? Sí, la pandemia fue bien mierda Tío, estuvo cool Porque nosotros hicimos mucho contenido Yo y Oscar siempre estamos Haciendo cosas juntos Hicimos mucho contenido online De Nos inventamos Bueno, Oscar se inventó En un punto Como que este juego Que era 12 conexiones Que era que Podías una persona Y buscábamos como que Novios online Y se convirtió como ¿Tú me estás sacando una foto Para ligarme? Seguro que sí Así Para después Este Pero la pandemia fue como que Bien mierda O sea, estuvo cool Porque pudimos hacer Live streams y qué sé yo Y todo el mundo recogió la fiebre Pero la misma vez Como que Los que hacíamos chavos De como que ir a eventos Y qué sé yo Pues nos jodimos todos Porque ya no había como que Sitio para ir a hacer cosas No podíamos hacer stand-up en lugares Ahora Dos años después que ¿Y no llegaron a hacer stand-up así virtual? Es que no se puede ¿Por qué? Yo fui a hablar de stand-ups virtuales Sí, pero según a mí Cojones Porque es que tú no puedes Porque cuando tú estás en un stand-up Por lo menos en Puerto Rico Por lo menos para mí Es bien importante Tú poder leer el crowd Porque a veces tú tienes Una rutina de stand-up Oscar puede decir Un chiste en Caguas Y te puede decir El mismo chiste en San Juan En San Juan Todo el mundo se encabrón Y en Caguas Todo el mundo se está Mejando la pavera Y es el mismo chiste Porque siempre va a depender Del crowd De la gente que fue De lo que pasó esa semana Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tú como comediante Estás viendo el público Y dices Esto no está funcionando Y aunque estés a mitad de premisa Lo sacas por otra cosa Y cae donde está el chiste Porque no quieres perder esa atención Claro Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás Cuando tú eres un virtual entertainer Tú no puedes medir Qué diablos está dando risa y qué no Obviamente, si tú tienes tu rutina Que tú has usado por año Que tú sabes que funciona Pues la puedes decir Pero cuando es material nuevo Material fresco Sí, 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 sí Yo creo que el stand-up virtual Nunca va a coger el lugar De... Digo, obviamente La gente que te está viendo virtualmente Está literalmente viéndote Supongo que puedes añadir Otro nivel de comedia Como que a lo mejor Estás haciendo un live stream Y empiezas a poner fotos de gente Tipeando a toda la gente Que no necesariamente Es stand-up comedy Pero por lo menos así como es live Es bien difícil ¿Tú sabes? Ok Y de hecho, obviamente Y obviamente cuando tú ves Un stand-up en Netflix Que grabaron Hay un audience también allí Sí, sí, que tú estás Como feeding off that energy Sí, porque Sí, créeme Aunque yo he visto stand-ups Así de Netflix Que no me dan nada de risa No, pero es algo Igual Es como se ve en un virtual Pero también depende Porque depende de la persona O sea, como por ejemplo Yo tengo mi humor Mío Si ustedes hubieran hecho Un stand-up virtual Se les hubiera llenado Es lo que estoy diciendo Posiblemente Because people know The people who are That would have invested in it Would have already known The content And would have wanted it Ah, eso sí ¿Me decir lo que te digo? So, that's what I'm saying Pero las oyentes con el stand-up Es que también depende mucho Del, del O sea, obviamente Tú tienes tu crowd Es que ustedes Tienen su crowd No, pero eso te digo Que cuando tienes Tu crowd Y tú creas un contenido Para ese crowd Se lo van a disfrutar Pero si tú pones en Netflix Y viene una doña cristiana De Wisconsin Y de momento Pongo un stand-up mío Y estoy hablando De incesto O una pendeja así Para estar como ¿Qué diablo es esto? Y yo aquí como que Sí, mi prima Oye, verdad Yo vi un post De una prima ¿Qué pasó por eso? ¿Que tú te acostaste Con tu prima fue? No, yo no Mira, tú dices una cosa Dime Cuando Cuando todos vemos Alguien impedido Todo el mundo lo mira Con el rabito al ojo Porque tú no quieras Tú miras A ver qué tiene Tú ves la sillita Tú ves la sillita Transformer Pero tú quieres ver Si tienes las manos chiquitas O que tienes Todos lo hacemos Igual que cuando tú ves En Walmart Y ves un gordo En las sillas de juegas Esa Tú quieres ver Cuán gordo está There's no There's no shame Of it Es normal Bueno, pues Pero es que Everything that's out of Like the norm I suppose Sí, por eso es como Que alguien viene Como cuando a la gente Que le falta un ojo Y viene con un ojo Hecho de bling bling Y tú como que ¿Te recuerdo ese cabrón Que se puso un ojo ahí De diamante Yo no sé qué puñeta En la frente? Sí, por eso Que es como que Tú no quieres Mirarle el ojo Que le falta Pero tiene un aro Cinco panas Que la vuelta You need to see it Porque es casi Un tic nervioso Ajá Ajá ¿Qué es lo más Que te apasiona? Pues Viajar Y meterme en problemas ¿Qué tipo de problemas? Oye, los papelones Para tener historias Para cortar Eso es lo más cabrón ¿Cuál es tu papelón favorito? Hay muchos Bueno, vamos a ver Hubo Cuando terminé viviendo Con joya como dos meses O hubo Cuando terminé esclavizado Por cinco meses Por una pornstar rusa O hubo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate How cool ¿Cómo fue que tú fuiste La, 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 qué De un mes de joya, qué? No, o sea Yo viví con joya Como dos meses Porque era su camarógrafo Y eso estuvo cool O sea, no fue un papelón Qué rico ¿Ah? Y tú prácticamente estabas homeless Ah, yo estaba homeless Viviendo con ella En el coronavirus Porque me habían botado De mi casa, creo Qué sé yo En el coronavirus Así frito en la frente Ay, joya Y joya picked you up Sí, me compró jopa Como los tecatos Como con los anuncios De los pejitos ¿Cuándo fue esto? Hace como dos años atrás ¿A principio de pandemia? No, a mitad ¿A mitad? Yo creo Es que yo creo que me revuelo Porque yo seguía a joya Y yo vi que tú Te cocinabas Sí, me cocinaban O sea, que muchos Estaban apareciendo Manolo ahí de repente Pero yo te estaba observando Ya entiendo Fue una experiencia Bien cool, hermano Fue como Fue como vivir en MTV ¿Cómo qué? Como vivir en un show De MTV MTV como Un reality show Sí, porque ellos son Bien personales Bien cool No es eso No es eso Eso es lo que todo el mundo Se imagina Pues está bien Por eso que Lo dije a Hatch Todo el mundo se imagina Ok, déjame hacer una aclaración Ok Joya no es una linfómana Flighteta sí No es lo mismo Son cosas diferentes Joya es una empresaria O sea, Joya se dio cuenta Que podía hacer Una empresa Haciendo X y Y Y eso es lo que ella hace Entonces es que ella se ve Como se ve Porque ella sabe Que este es mi producto Y se va a encojonar A seis y media de la mañana A seis ejercicios En la bicicleta Molesta Yo lo sé Yo soy fan de Joya De hace muchos años Para que tú le metes Un batazo en la pierna Se rompa el bate Eso, madre Y que nada se mueva Raro Y que tú estés Ta y ta Y pues es una empresaria Y es bien gracioso Porque el marido Es como Un hippie Pero bien inteligente No bruto Entonces tienes como No, no, no Los hippies son No, todos los hippies Son brutos Ajá Dime un hippie Que no sea bruto John Lennon Was pretty smart Ese fue que murió Que lo mataron No es lo mismo Pretty smart Pero se buscó una tipa Que gritaba Performance art de Yoko Ono Yai Gritando Mira Pero el marido de ella Es como bien Tiene como Un Es como Compulsive disorder Pero como aprender cosas Tecnológicas Como que él se siente Y te dice Los features del cuchillo Y es una conversación De dos horas Es como un TED Talk De cuán eficientes Es ese cuchillo Cómo afilarlo Para que se use De que esté hecho el mango Cuántos tornillos Tiene ángulo Un Tinkerbell Un Tinkerbell ¿Qué? ¿Cómo? Un Tinkerbell ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás hablando de la cosa de mi del parque Te has volvido? No, pero escucha There's a reason behind it Los Tinkerbells Se le dice a las personas Que son así bien gadgety Que they can build stuff They can undo things They can put it back together Te entienden la mecánica Como un engineer Un engineer Y Yolidi es como It's not like a depictive Este term Actually It's just Lo escuché Y ella es como La gerente general De McDonald's ¿Quién? Joya Lo dudo Sí, sí Como la gerente general Que llega a las tiendas Y hace ¿Por qué eso está sucio? Y tú ahí Pues algo así Bueno La casa siempre se ve immaculate Ajá Por eso Oye Pero el que limpia es Melvin No ella Por eso Eso solo preguntas a ella Ah Lo que pasa es que a Melvin Le gusta que lo mandene No No, esto no es dumb and sub Esa es su vida normal Lo que pasa es que Melvin Literalmente Él es como Todo tiene que ser sparky clean Yolidi es como un tipo Ella va así Y se va Literalmente Esa es su dinámica Pero lo que te quiero decir Es que para mí Vivir con ellos Fue como que bien nourishing Porque yo estoy con estas dos personalidades Imagínate Estoy con estas dos personalidades Con una empresaria Y con un tipo súper inteligente Eso para mí Es como Wow Yo estoy absorbiendo cosas de esta gente So what did you learn? Bueno Pues aprendí a Cuando hay que grabar porno Tú te quitan los tenis Porque se te bomban Porque te escuertean encima los tenis Y después cogen peste Bien cabrón No, no Pero aprendí un par de cosas Aprendí un montón de cámaras Este Y me dijiste ahorita Que te habían escuerteado en la cara Por grabando Sí, seguro Y al escuertearte en la cara ¿Lo pudiste probar? Sí ¿Y qué tal? Todos sabemos que el squirt sabe salado No Necesariamente Sabe lágrimas Es lo mismo Es verdad Ok It tastes like tears Same shit Es el mismo fluido Yes Lo que pasa es que obviamente Para los que no saben Están como que ¿Por qué Manolo probó el squirt de Joya? ¿Qué está pasando? Mira pues Para los que no saben lo que es Es que obviamente Joya Se caracteriza Por el squirt Que fue lo que la puso Como quien dice en el mapa Como que ya, ya Los tipos tienen una super soccer En el todo Entonces ¿Qué pasa? Yo cuando trabajé de camarógrafo con ella Pues ya Estaba acostumbrado Y a mí me gustaba Coger el tiro De squirt dándole al lente Porque se ve cabrón Y la gente dice Y es como el cinema El caribbean Sí, porque el caribbean cinema 4DX Cabrón ¿Verdad? Obviamente A mí me gusta Espetar la cámara ahí Porque se vea el efecto De que Porque la gente que lo está consumiendo Vea como que Me está cayendo Pero claro está Como todo byproduct De el oficio Te va a caer encima Pues claro Las cámaras que ellos usan Pues son waterproof Estamos bien Pero pues yo no So, obviamente Yo no Obviamente Llegaba un punto Que yo estaba así bien pompeado O sea, la cuestión con el score Es que tú Tú no sabes Cuándo va a venir Porque no es como Que ella puede parar De hacer el performance Para decirte Voy a squirtear ahora Y tú Ok No, ella Hacía una mirada Que tú sabías Pero era bien disimulada O sea, que ahora Tenía fichada Pero tú no sabes Cuán lejos va a llegar El squirt Cuán fuerte va a salir el squirt Cuántas veces Ella va a squirtear So, tú lo que puedes hacer Es meterte ahí Y tratar de cacharlo todo Ajá O sea, tú te estás Y obviamente Pues en algún punto ¿Te ponías este Algún tipo de De No Green coat O sea, lo que pasa Es que no puedes Ok Porque tienes que estar moviéndote O sea, a Jory A él le gusta cambiar mucho Posición y ángulo O sea, tienes que estar Doblándote Y qué sé yo Eso que eso Como que te impide El movimiento Y qué carajo Jopa La jopa se moja como quiera Después y whatever Pero En una ocasión O par de ocasiones Me pasó Que yo estaba bien pompiado Y mirando Entonces yo pues Tendo a pegarle la cámara Al rodito El ojo del rodito De la cámara Para verificar el foco Porque la pantallita A veces no se ve muy bien Y me acuerdo En una ocasión Yo estaba así Antes de la cámara Saqué la cara Y en el mismo momento Que saqué la cara Vino el chojo así Y me da un ojo Y yo Y entonces como que Me volví a meter Y después saqué la cara otra vez Me dio en el otro ojo Y yo así Con los ojos ardiendo Y yo puñeco Y el ardor así Y yo Y eso quedó Vesculipe En esa ocasión Pero obviamente Me bajó por la cara Eso me cayó en la boca Ven acá Y entonces tú Grabas contenido pornográfico Pero tú también diriges Eh Bueno Si yo he dirigido Pero dirigir No es gran cosa Es como Exacto Porque yo no sé nada Yo nunca he dirigido Oye En mainstream porn Ajá En el mainstream Compañías como Brazzers O lo que sea El proceso es el siguiente Ahí te dan un libre Esto O te dicen Necesitamos una película Con tipa A Tipa B Y te envían un documento En Word Bien tecato Con fotos bien tecatas De queremos esto Esto y esto En un setting Que se vea así Y tú pues Obviamente Buscan el sitio Y te lo jodiendo Y cuando graban Te llega el talento A veces Te llegan las muchachas Y la muchacha misma Escoge con quien quiere grabar O simplemente Ya los prescogieron Y te los envían Y tú te sientas ahí Y tú miras Y dices Ok Pues esta escena Va a ser de una secretaria En qué sé yo Ajá Y entonces para grabarla Pues lo que hacen es que Primero Usualmente lo que se hace Es que se grabe el diálogo Porque eso es lo más Que se tarda con cojones Porque el diálogo es Después que llegaron Estuvieron dos horas Haciendo maquillaje Buscando la jopa La tipa misma Trae su jopa La mayoría de las veces Y se ponen Ponte esto Ponte esto Ponte esto Qué sé yo El diálogo A veces son ocho horas Porque la mayoría De esa gente son brutos Sorry Pero es verdad O sea No es que sean brutos Pero como que No son actores Actores O sea Les ponen unos fajos Bien gigantes Y hay algunos Que papi Están ahí Yeah I'm Shit Lined Y tú como que Y a veces Eso Ocho horas Y el sexo Lo que toma Es 45 minutos Porque lo que se hace Es Después de que grabaron Todas las líneas Se sacan la foto Y se hacen la foto Pa 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 Después que se hacen la foto Se graba el video Más o menos Con las mismas posiciones Que hicieron en la foto Y eso es Papi Doggy Ta 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 Missionary Ta 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 Cambia ta 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 Vamos pa acá Ta 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 Ok Falta el comshot El tipo viene y se viene Y ya Ya Ahora cuando ellos graban Cuando Hojimark Graban Es súper diferente Porque no es así Exacto O sea El proceso es más como Por ejemplo Melvin Ceteado Dicen la idea Dicen la idea Obviamente Dicen la idea Que se yo Los diálogos Los improvisan Pero si queda más cool Porque es más orgánico No es tan robótico Ajá Como que yo me acuerdo Una vez que yo grabé para ellos Uno que estaban Eran como si fueran en gimnasio Estaban grabando literalmente En el garaje de la casa Ajá Y es como si estuviesen en gimnasio Entonces yo le iba a estar haciendo ejercicio Y Melvin era el trainer Y Melvin era el trainer Esa bella que era Melvin era el trainer Sí Puede ser que tú hayas visto un clip No sé por qué la miras a ella Y le dices Yo vi el clip ¿Verdad que sí? Como si Como si ella Como si ella Como si ella Yo porque yo he buscado Sí, sí En Pornhub está Exacto Pues entonces Ella estaba en el espejo ¿Verdad? Y como que Melvin Es como que el trainer Ajá Y ese diálogo Yo traté muy Yo tuve que usar toda mi fuerza Para no reírme Porque estos cabrones empiezan Ah sí, pero ¿Cómo es que tú haces esto? Pues así Ah, así Oh, así Sí, así Entonces está cabrón Porque no hay una transición Entre yo jodiendo Y la bellaquera Es como que pasa de cantazo Entonces tú estás con la boca Haciendo así Para no reírte Y de momento ¡Pah! El pingo por fe Y tú ¡Eh, adiós, férate! Entonces me acuerdo En ese específico Habíamos puesto Habían dos cámaras Y yo tenía la mía Entonces el problema Era que yo no podía Cruzar por cierta área Porque entonces Yo iba a salir en el tiro Exacto Y yo no quiero dañar El tiro de la otra cámara Porque uno nunca sabe Porque a veces pasa Que como Melvin Y Joya Graban bien orgánicamente Ellos a veces Se acomodan en posiciones Que no es lo mejor Para la cámara Ya Ya se acostumbraron Y ahora es como que La cámara está para allá Ok, ¡Pah! La pata para allá Para que se ve todo Para allá O sea, sacó Pero a veces pasa Que yo tengo que Seguir corriendo ¡Ah, puñeta! Para tirarme en el piso Para poder grabarle el culo Para que se vea cabrón ¡Wow! Sí, mano Y eso estuvo bien cool Porque Ninja, mano Esta empieza a escuertear Y ¿No que estás resbalado? ¡Sí! Ellos hicieron un livestream Una vez Yo me quité los tíos Para que no se me abombaran ¡Oh, my God! Y ellos estaban chingando Encima un matre de aire Y esta empezó a escuertear Para donde yo Se paró como un cangrejo Cabrón Como los cangrejos Cruzando la avenida Isla Verde Se paró así como un cangrejo Yo no sé Cómo carajo lo hizo Y empezó Por mi pantalón Y así Y yo Puñeta Cabrón Pero yo no sé Si yo no había Como que me abon Todo el lío ¿Qué carajo fue? Porque la cantidad Industrial de squirt Que salió ¡Wow! O sea, había Tanto squirt Que yo me resbalé Con el squirt Y después fui A buscar el mapa Y estuve por lo menos Diez minutos Así Mapeando el piso ¡Wow! Sí, mano Y estuvo cool Porque se quedó El lighting prendido Y mucha gente Me vio a mí Mapeando así Background Y fue una experiencia Bien cool Esto está bien cabrón Está bien cabrón Sí, no Esto fue una experiencia Super cool No es un awkward Es como que un Sí Y la primera vez Que grabamos con Fly Y yo le iris A la vez En Texas Eso fue lo mismo Pero más hardcore Porque No me acuerdo Si fue que se vio Un lubricante En el piso De carajo Fue Cabrón Que todo el mundo Pasaba Sí, porque Es que Fly iba a grabar Fly es Flyteta Fly iba a grabar Un video Un food job Con un dildo Entonces Melvin compró Comlube Que es lubricante De semen O sea, no es que Es blanco Ah, que saca Ajá Entonces Era un dildo Con la hostia Entonces para que salga Toda la leche Y te moje Todos los pies Bien bellagoso Entonces en teoría Eso suena cabrón Pero en práctica En práctica La miel de jeringuillaje Se dura con cojones O sea, Melvin Tiene el cuerpo De un dios griego So Los músculos de él Están súper Fuertes Cabrón Y yo me acuerdo Cuando venía la parte Del cum shot De los pies Melvin así Cabrón El tipo Con todo esto así Las venas brotas Empujando Y la perdeja Subiendo por el tubo Así Y todos nosotros Mirando más el tubo Y fly con los abdominales En fuego Porque los tipos Cabrones Que tienen fetiches de pie Dar un food job Es la cosa más Difícil Y jodida Es así Porque tienes que hacer Con tu fucking coin Ahí hace ese movimiento Karen Y me acuerdo que Que pasé Cuando salió El giz del dildo Al fin salió Se mojó Como con un canto Del piso Porque nosotros Recogimos la alfombra Para que no se manchara Y ese canto Del piso Estaba lubricado Cabrón Y todo el gesto Del día Cada vez que nosotros Pasamos Era Y todo el mundo Cuidó con el loop O sea Era como Y no Entonces el día anterior Estaba bien Escorteado Encima de las alfombras Esta Cabrón O sea Yo no sé Ni como no le Como no le cobraron El depósito Oh my god Yo quiero Estuvo bien cabrón Y Me acuerdo Lo que una vez Flyteta estaba grabando Estaba mamándose un dildo En uno de los cuartos Y creo que fue que Se empezó a mover el system Se empezó a bajar O algo Y esto así Cada vez Cada vez Tiene que mamar Más bajito Y entonces Melvin así Tratando de subirle el dildo Sin que se viera en la cámara Y yo le dije Son esas cosas Que pasan Que nadie ve Si Production shit La primera vez Que yo conocí a Flyt en persona Flyt se le cayó A la pantalla A la tota Y yo se la podía poner Y tú se la pusiste Si porque nadie se atrevía A ponérsela Y yo Dame acá Yo toco a tota Cabrón Y yo así Entonces le acuerdas Flyt ha bajado un cojón Ha bajado como 80 libras Pero antes Pero antes estaba ¿Cómo te sientes? Difícil pero Cabrón Viste Dijo difícil pero cabrón Difícil Pues Flyt estaba más gordita Y Flyt no se alcanzaba allí Porque la pantallera Era bien finita Y el todo de Flyt Si no me lo han visto El todo de Flyt El todo de Flyt Ah Era por las uñas Imagínate Perdón Flyt Perdón Flyt Perdón por asumir tu gordura Flyt Perdón Ajá Pero el toto de Flyt Es como una libre De pan de agua Dobla por la mitad Si coge pan de agua Doblolo por la mitad Ese es el toto de ella Es hermoso Sí Pero es algo de que Si yo fuera a mamar Eso toto me asfixio Porque es intenso Es como O sea las sillas De los masajes Que tú metes la cara así Pues algo así Así que tú lo pasas ahí Y está así Y todo así Oh my god Sí caro Pero El punto fue que Aquí está bien caro Porque son Son cosas Que es como que Behind the scenes Indie porn So es como que Ellos tienen una compañía Legit Pero se siente más como Un Startup Indie Como Thing No un corporate Porque en corporate Es más como que MCS type of shit Pero chingando Ajá Esto es como Cacho vamos a meterle Todo este cabrón Y de momento Alguien con el pie Encajándolo en la mesa Para que la mesa No se vaya de lado Porque está el stand Y el dildo así Y cabrón Porque siempre pasan cosas Que tú no puedes resolver Mira Una vez Estamos grabando Estamos grabando En una de las casas En Texas Y yo Quería un drone shot Digo Vamos a hacer un drone shot De nosotros Chingando Encima el drone El drone a mí No, no, no Su chito Porque querían un drone shot Pero que pasa El drone Hace ruido Porque hace Cuando vuela Y todos nosotros En nuestro cerebro Ah se va a caer cabrón Porque se va a ver Hijo de puta Y se va a ver Entonces yo le dije Ay mano Lo lleva el drone Como a mil pies Y nosotros vamos a empezar A chingar Y traerlo para atrás Entonces que pasa Que obviamente Yo me voy al piso de abajo A mirar el drone Pero es una casa de dos pisos O sea yo me veo yo Cabrón así Y se ve El tiro entrando así Bien cabrón Y yo así Mirando el monitor del drone Y yo chingando encima de mí Se ve bien cabrón ¿Qué pasa? Que nosotros estamos grabando un audio Yo no sé ni para qué Porque lo que escuché Y esas cosas que pasan Es por decir Esos dos más estuvieron bien cabrones I love it Mírame acá Y cómo El entrar en esta industria Te ha cambiado la vida ¿La vida sexual o la vida? La vida Como tú me la quieres Bueno la vida La quiero saber las dos Bueno la vida A mí ya cambió En el momento en que Puedes hacer comedia Porque yo era como Un tipo corporativo Eso es que oía Transforming No decía nada cabrón O sea yo no decía nada Yo era Ir al Atlantic ¿Y cómo entras a la comedia? Ah porque me dejó una tipa Como siempre Y terminé en Canadá Como siempre ¿Y por qué Canadá? Ah porque Yo soy bien impulsivo Y hago cosas que tardan Por eso yo no me meto drogas Porque ya de por sí Yo hago cosas que Yo las hago Y Oscar me dice Si tú no te diste cuenta Que ibas a salir jodido ¿Verdad? ¿Qué signo tú eres? Ay Dios mío no cabrón Ay dame zumba Yo te voy a decir una cosa Si usted para en Júpiter Las contradicciones Son diferentes Tú lo sabes ¿Verdad? Yo lo sé Pero just indulge me Dale Dios mío Gente de internet Si la muchacha Utiliza la palabra Signo zodiacal La oración O usa la palabra Manifestar pichea Zumba Ay cabrón Hombre es al poder Puñeta No es verdad Este no Leo Leo Uff Ah ¿Te gustan los Leo? Me gustan los Leo Si yo fuera Scorpio También te gustan los Scorpio También cabrón Los Leo y los Scorpio Oye estas mujeres Oscar vamos a ver Estos pick up lines ¿Para qué tú vas? Porque si yo lo digo Estás vacilando Entonces me estás mintiendo No te estoy mintiendo Yo sí Leo Agosto 22 Ok Búscalo Si ya ¿Sabes eso Diaco? Un poquito Este sexo Este sexo va a quedar muy cabrón ¿Viste? ¿Qué signo tú eres? No sé Escúpame Ese sexo va a estar bien jodido Cabrón Seguro que es Y cabrón Sé que los gordos No tenemos cardio ¿Verdad? No tienen que pasar el trabajo No puede ser vaga ¿De verdad? Ni paraíto ¿Cómo que paraíto? Ni sentadíto ¿El pingo tú dices? No Tú parado ¿Cómo que no tienes cardio? No ¿Por qué? Hay que empujar 300 libras Para frente y para atrás No es fácil Con un trode Con un cajito de compi Lleno de bloques Y empújalo así Así tú puedes Papi Fly no Fly es gorda Pero tiene cardio Ah ves Entonces no digas Que los gordos No tienen cardio Sí Pero fly no tiene que Mantener una pendeja Llena de sangre Sí porque Te voy a decir Me quedo parado O se me para el pingo Fíjate Sería interesante Conseguir un gordito Con esta Mira entonces Exacto Tienes que buscarte Uno que vaya al gimnasio Sí No yo no tengo cardio Papi Qué chévere Sí A menos que me busques Una Robert Bang Y se me hago un torniquete En el huevo Pues no se me puede bajar Pero me voy a dar Una embolia Tú dices un cock ring Tú dices un cock ring Un cock ring Ajá Me voy a dar un cock ring Así ¡Fuck! Qué jodienda Mano No se me va Pero me da una embolia Pues entrar a esta industria Me cambió la vida Bastante Cuéntame Porque Porque estuvo cool O sea es como que Mira Mi vida de los 30 Para adelante Ha sido como que Totalmente diferente De lo que fue anterior Y específicamente Los últimos 5 años Que es cuando Estaba haciendo videos Haciendo comedia con Oscar Yendo a las convenciones porno Grabando con joyas O sea Eso Mi vida es Totalmente Completamente diferente A lo que era O sea para mí Yo empecé a vivir a los 30 ¡Qué rico! Tengo 36 horas Y estos últimos 6 años Han sido como que Fuego a la lata Han sido intensos Pero han sido Fuego a la lata O sea las aventuras Como que te ha ido Como que súper cabrón No me ha ido cabrón Las aventuras En verdad que sí Tres meses en cambio De trabajar un corporate job Y jugar ¿Qué? Star Wars ¿Ah? ¿Cómo era la cosa? ¿Carabía en cinema? No Star Wars ¿Qué? No De trabajar un corporate job Y jugar Star Wars Ajá A hacer cosas random A grabar Y pasar la cabrón Y ir a conferencia Y viajar con cojones Decir lo que te sale Los cojones Sí Y grabar con cojones Y viajar también Porque viajo un montón Y hacerte chavo No he hecho tanto ¿Sabes qué? Yo no he hecho tantos chavos Pero a mí no me importa Porque He vivido Ok O sea yo prefiero Así que la pasas cabrón Exacto Porque Hay gente que puede ganar Cuatro veces más Que nosotros en este cuarto Todos unidos Pero cabrón Están todo el tiempo Sin dormir Por eso Sí Yo pues es como que Yo No soy pobre Pero puedo vivir Y puedo viajar Y puedo hacer lo que me saque del culo O sea que eso Eso me da felicidad O sea es un sitio tipo De financial freedom No tanto como que puedo Dormir tranquilo Por las noches Por el tiempo Pero tú sabes Sí pero La pasas cabrón Haciendo Sí 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 Eso es medio Priceless en verdad Sí no Yo no cambiaría mi vida Por nada Por lo menos En los últimos seis años O sea quien iba a pensar Que iba a terminar Con Fly Joya Oscar En un Una huevo explota En Trujillo Frente a un dispensario No Cuando Joya Me estaban enviando Los pues Yo decía Esta gente Esta bien loca Ya Sí Ellos están En el vacilón Está bueno eso Vamos a fumar Sí ¿Tú te pones bellaco Cuando observas A otras personas Chingar? No Si es trabajo No Si es trabajo No No Porque no te da Trimpo No te da Break Créeme No te da Break O sea Tú estás Estás pendiente De tantas cosas Por ejemplo Si está la cámara ahí Tú estás pendiente A que Ella no se salga De tiro Se vea lo que está pasando Si es que hacen un zoom El audio Que el audio Que el audio esté grabando Porque nos ha pasado Que el audio Ha parado de grabar Y es una mierda O de repente piensas Que estás grabando Y no estás grabando No Estas cámaras Que nada más graban Media hora Y se caen O sea Hay tantas mierdas Que no hay break De que tú digas Ya lo que es bonito Se vejo todo el culo De esta No hay break Y editándola es peor Porque tienes que estar Pendiente a Tienes que estar Dándole play Escuchando los sonidos Del background A ver si no se Nadie dijo algo raro O O de esto O sea que Es bien difícil Como que tú Actually Ponerte bellaco Ya Si tú Si yo grabara más Como Melvin Que graba solo Con ella Pues maybe Fue algo diferente Porque es como Que lo deja seteado Y ya Pero con ti Eso le está pendiente Ok hablamos de eso Después Él está pendiente Porque ha hecho O sea no es lo mismo Tener que aguantar Una cámara así Y mirar por el viewfinder Y meterle huevo a ella O sea eso está bien hardcore La concentración Es bien De esto O sea que no hay De ponerse bellaco La única vez Que yo me he puesto bellaco Haciendo una pendejada Fue una vez Que estábamos En los videos De las convenciones Míos Obviamente Lo que está puesto En Instagram Es bien PG Para mi OnlyFans No estoy esnudo By the way Pero tienen Yo no sabía Que tú tenías OnlyFans Tengo OnlyFans Pero es porque Yo puse Yo antes tenía Un canal de YouTube Vi que te lo tumbaron Bien cabrón Lo tumbaron Pues el canal de YouTube Explotó Pero uno de los videos Que fue una convención Que se llama FetishCon Que es básicamente Un cómic con De Fetish I saw I saw some of your footage Ok Todo el mundo Son como cantos De carne Porque es como que O sea Estamos todos posando Y que se yo No hay como Una conexión sexual Ni nada Pero cuando Ese todo Me dio así en la cara Y yo olí ese Y estaba yo Eh Yo me acuerdo Que yo salí Con caras que batado Me latió Se me desinfló el pie Ajá Sí porque el cuerpo Tuvo que mandar la sangre Por otro lado Y el pie Rush Sí el pie mongo Yo ah Arrastrando el pie Ajá Y después yo Sigue a roer Y todo el mundo Mira tiene el pie chiquito Cabrón Tú vas a TikTok Y todo lo que es Es gente con impedimentos No se nos cuenta Haciendo dinero Hay un DJ Que no tiene quijá Y el tipo estaba como que Con dedos de brócoli Haciendo así Sí Haciendo chavos El DJ Imagina todos carnavarros Sin quijá Y con La mitad de los cromosomas Haciendo así DJ Broccoli DJ Broccoli Oh no Sí y hay uno Que es como literalmente Tú te acuerdas Ninja Turtles Ajá ¿Te acuerdas el tipo ese Que era como un cerebro Dentro del cuerpo Un gordito Sí Sí Que tenía los En agua Hay un tipo Que es eso mismo Y está en una cita Está tirado en la cama Así con el respirador Jugando con los duties Y la gente Dándole chavos Yeah yeah Cabrón Sí TikTok está bien jodido Antes ¿Te acuerdas? Que antes que tú Tienes una deformidad Te metían en un circo Ajá Lo mejor es TikTok Y tú tienes TikTok ¿Verdad? Sí Manolo Tunes Ok Vamos a Go through that shit Ajá Oh my god Mira ¿Cuál es tu posición sexual favorita Manolo? Ah Hmm Posición sexual favorita Ajá Es que a mí me gusta Ponerle las tipas Las piernas Como si fueran headphones No sé cómo se llama Pero voy a llamar Los headphones Headphones ¿Para atrás? Si tú le bajas las pinzas Las echas para atrás Trácata Sí Tienes que doblarse mucho Porque secretamente Te subes todo para arriba Exacto Tienes que doblarse menos para abajo Y es más fácil Sí, esa posición es rica Ok Esa es tu preferida Sí, porque Otherwise Hay que pasar trabajo Cabrón Cabrón Sí, porque Como que Esto es lo que pasa Cuando tú eres el gorlo Los Avengers del porno Papi Cuando tú eres gorlo Tienes que hacer Tetris Para chingar Ajá Sí, porque Hay veces que Por ejemplo Yo mido 6'2 Si tú eres bien alto Y a veces Están las tipas Que miden 4'11 Y tú ahí como que ¿Cómo carajo Yo hago esto? Pues vamos a hacer El 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 6 week question challenge De la chichi Esto quiere decir que Tú no vas a pensar mucho Algunas van a ser preguntas Y otras van a ser Feeling the blanks Ok ¿Estás ready? Sí Siempre Me eligen primero Cuando se trata de Ayuda emocional ¿De veras? Sí, papi Todas estas tipas Lo que quieren que yo Las haga reír Yo soy el Playstation I would cuddle with you For sure Ah, no, podemos cuddle Si quieres De verdad Pero, sí, yo soy el cuddle buddy Pero la mayoría de las mujeres De verdad Yo puedo seguir como que Una amistad contigo así Sí, podemos ser cuddle friends Pero eso es lo que pasa Que la mayoría de las mujeres Ajá Cuando tú eres un comediante Quieren que tú seas Como un Playstation Y me encojonan eso Sí Mira Descarga Bitches A mí Oscar nos pasa Que nos explotan el inbox Ah, nomás ha hablado Y tú como Pero cabrón Yo me tengo que hablar Y se van en estos viajes Y quieren que uno sea Un entertainer Y esperan que tú seas Gracioso todo el tiempo Entertain them Ah, ellos piensan Que como uno es gracioso Pues 24-7 Tú vas a estar diciendo chistes Y a veces Y son malos Y te buscan para eso Es como ser un O sea, cuando tú buscan Cuando los tipos Buscan a las tipas Solamente para sexo Ajá Pero donde estamos Como Laugh-zoned ¿Verdad que sí, Oscar? Hashtag Comedians have feelings Comedians lives matter Comedians lives matter Sí, ajá Comedians lives matter Nada, era otra pregunta Pues si supieras todo Por un día Haría Como si supiera todo Como que everything Knowledge of everything If you do everything For one day You would Papi, yo llamaría a la gente Y le diría lo que tienen puesto Eso es lo que tú harías, cabrón Pues haría como Oscar, cabrón Tus calzoncillos son de grada Y le engancho Y tiene uno, yo Ajá Como coscada Hay un barrita En tu nalga derecha ¿Tú te imaginas? Y por joder Tus dos palabras favoritas son Cabrón y yes Yes Si pudieras vivir En otra época ¿Cuál sería? Uh En el futuro Ok Sí, porque ¿Por qué carajo yo quiero ir para atrás Con los samuráis Donde no había Facebook, cabrón Yo no quiero esa mierda Yo no quiero tener que decir Ah, ven, te vamos para Juy Y estar tres meses En una carreta con un caballo Yo no quiero eso Pero en el futuro Cabrón, yo quisiera ver la tecnología Que va a haber O sea, como que cosas que carguen Sin enchufarlas Cosas que nunca haya que cargarlas El celular nuclear Este Do you know any female porn stars Este, porn directors Sí ¿Hay? ¿Hay? ¿Y las conoces? Bueno, no he colaborado Pero hay porn directors Females En verdad Y muchas de las actrices mismas A veces se dirigen ellas mismas O sea, técnicamente Yolidia es una directora Eso también lo ha hecho Este, la pandemia ¿Tú crees que Co-participe de esa De esa vuelta? Sí, porque la pandemia Fue lo que empujaron OnlyFans ahí a las nubes Papi Eso fue lo que todo el mundo Estaba como que Oh, OnlyFans Vamos a casparnos Y todo el mundo Se metió en OnlyFans también Porque Éramos una manera Eficientemente De hacer dinero Todo el mundo tenía dinero gratis Del gobierno por ver púa So, papi Invirtieron Invirtieron en todo Ven acá hablando de eso Invirtieron en todo Mira, hablando de eso ¿Es legal Grabar pornografía En Puerto Rico? ¿Por qué no es legal? No, te estoy preguntando Es una pregunta No, por eso Es que I don't know where I thought I Somewhere Or somebody Some random person Told me Que supuestamente Era ilegal Grabar pornografía Es que lo que pasa Es que la prostitución Es ilegal Correcto Pero como Quiere ir putero Yes So Porque es verdad Que es ilegal Pagarle a alguien Por sexo Pero nadie te puede Meter el peso Por tu grabarte Mamando un huevo Del jevo tuyo Ya ¿Entiendes? Ya So Obviamente Si lo haces En Plaza de las Américas Que todo el mundo te vea Pues es ilegal Claro Porque es una exposición Deshonesta Claro Pero No significa Que sea ilegal Lo que pasa es que También Puerto Rico Es como que bien Conservador Y bien religioso O sea Como que aquí la gente Es bien como que Tú sabes Como que bien Ah Ay Dios mío Míralo Tiene tatuajes Y pantallas Esa mujer Con esa otra mujer Uy Y se van En esos viajes Porque son todos Los fucking viejos Del monte Súper conservadores Y pues obviamente Estoy seguro Que alguien dijo Eso es ilegal Eso es pornográfico Cabrón Todo el mundo Fucking ve porno Yo me acuerdo La primera vez que mi abuela Vio uno de mis videos De las convenciones Vio que yo era mordida En algún tipo Me dijo Eso es ilegal Te van a arrestar Y yo Que cargo me van a poner Cuando Esto es consensual No Y está en un video Y está en internet O sea Alguien La policía de Guaynabo Va a ir a mi casa Como que Si Esa palma Que está ahí atrás Es de Guaynabo Te vamos a arrestar Porque Le mordiste la nalga Al individuo Cabrón No te van a arrestar Ven acá Y Y tu familia What do they think About what you do Mami Sabe que yo hago comedia Y que hago cosas No sabe exactamente Que yo hago Abuela Vio mis videos Pero no entiende No sabe exactamente Lo que tú haces Es que nadie sabe Lo que yo hago Tú misma no sabes Nadie sabe Porque lo que pasa Es que yo Bueno Tú me estás contando Ahora Pero yo hago tantas cosas Como por ejemplo Doy clases Hago motion graphics Trabajo en comerciales Grabo porno Hago tantas cosas Que Es como Ellos lo que saben Es como que Ah mami Manolo conoce Un montón de gente famosa Porque no saben Y saben que De momento yo digo Mira me voy de viaje Por dos semanas Es del trabajo Y yo no cuestionan Y yo llego O sea ellos They kind Mami tiene que Mami no es bruta Mami tiene que haber visto Sabe como que las entrevistas Por ahí Tiene que haber dicho Oh oh shit Y mami siempre Está como Usted me estás con gente Bien rara Pero después Cuando estoy con Macetaminofén O con alguien Que ella mira Pues ella está como Oh mira mi hijo Con Macetaminofén Mira cuál es According to you Cuál es el secreto De la vida Pasar la cabrón De una vida feliz Bueno pasar la cabrón Y no pasar papelones Tóxicos a propósito O sea porque hay gente Que se meten en toxic shit Le gusta buscar ese problema Le gusta buscar ese problema A mi me gusta buscar problemas Pero es para contar historias Pero yo mismo Cojo ese problema Y lo convierto En algo cool Que lo cuento En un podcast O le saco contenido O hago comedia de él O aprendo algo de eso Muchas decisiones Bien jodidas En mi vida Me han llevado A cosas bien cool O sea como Mi show he hecho para adelante Porque yo fui Para Australia Por un toto Y el hecho de que Fui para Australia Por un toto Conocí un montón de gente En Australia Y viajé para el fucking Medio del desierto ¿Esa fue la jeva Que te raptó por seis meses? ¿O fue en Alemania? No esa fue la rusa ¿Cómo carajo? Loco dime esa historia Rápido please Pues nada Vino una persona A Puerto Rico A visitarme A grabar unas cosas conmigo La tipa Me enchuló a propósito Literal Me intentaba tirar Y dije Mira la tipa está gufiada Tiene chavo Que se yo Es buena O sea fue lo que se pintaba Y tan pronto Me mudé con ella La tipa era la persona Más tóxica en la vida ¿Cómo así? Pues cabrón Como que la tipa No quería que yo comiera carne No quería que yo comiera Te quería controlar Full todo Todo O sea como que Te monitoreaba la dieta Te mandaba a pesarte Eso es como una dumb Se paraba a pesarte Eso es una dumb Es una dumb Pero jodido Sí Porque entonces También yo estaba trabajando Para ella Si tú no estabas Puesto para la vuelta Es como que Espérate ¿Cómo fue que yo caí aquí? Ajá Entonces Ella tenía El superpoder De hacerte sentir Mal a ti Si tú te quejabas De algo Bueno pues tú decías Ah tú estás bien cabrón Me siento bien mal Yo te quiero a ti Si yo no te quisiera Yo no hiciera esto Uff Y te dieron la tortilla De cierta manera Que te hacen pensar Sí Sí Como que Ah mira Pues que me estás jodiendo así Porque me quieren Me quieren ayudar Y cuando tú vienes a ver No cabrón Quieren controlar tu fucking vida Quieren cargar lo que ellos quieran Y todas las jodiendas Y es una mierda Entonces Sabes Era como A mí me pasó eso Literalmente por Como cuatro meses Sí cabrón Sí Yo me acuerdo una vez Que yo Yo me senté en una Yo me senté así En un banquito Y yo decía Pero porque yo estoy aquí Y como que por mi cabeza Yo buscaba como que Excusas Como que Ah no Pero es que estoy en LA Tenemos todo en la casa Puedo comprar lo que me dé la gana Que se yo Que diablo Pero como tú vienes a ver Y yo estoy en control Sobre tus finanzas Tienes control sobre todo Todo cabrón Con eso es la paraneja Que a veces la gente dice Yo quiero un sugar daddy No cabrón Tú no quieres un sugar daddy Tú quieres que alguien Te pague el chavo Para tú hacer cosas Pero que se vaya para el carajo Porque el sugar daddy Te va a mantener Pero te va a controlar Toda tu vida Entonces vas a ser un esclavo Cabrón Eres un fucking esclavo Sí Es así mismo es Y pues obviamente Yo siempre voy a tener flex De ah Tengo una pornstar rusa Que ganaba chavos con cojones Que yo fui Fue mi sugar mama Pero a la misma vez Fue mi abusadora Tú sabes Y fue bien jodido Fue bien jodido Como que yo me terminé Escapando ahí A mitad de noche Cabrón Club Mission Impossible Con la computadora en la mano Con la torre Te puedo imaginar Corriendo En Green Pastures Cabrón We shouldn't be laughing Porque en verdad Recientemente pasó Lo de Johnny Depp En verdad Igual como le pasa a las mujeres Le pasa a los hombres Eso yo no sabía eso de ti Y yo así cogiendo Y yo digo Ah con la computadora Me monté en un avión Me fui para Texas a lo loco Después estuve viajando Como siete meses por ahí Estuvo cool O sea yo pude haber volvido Para mi casa Pero Yo dije Yo soy un content creator Yo no puedo volver Con las manos vacías Yo tengo que hacer cosas Y me fui A viajar por ahí Random Fui a Wisconsin Fui a Chicago Me metí a un festival de gemelos Salí con una chamaca No date Pero fui O sea no salimos de jevo Pero fui un par de dates Con una chamaca Que era una gemela Que veía fantasma Y tenía dos hijos raros Si Si bien jodido Me fui a viajar por ahí Fui a New York Me fui con una lesbiana A grabar un documental Del feminismo Como por dos meses Con un camper van Yo me fui por ahí a lo loco Hasta que llegué a mi casa Eventualmente Hiciste un detalle ¿Tú vas a ver que el don De me lleva a mi beso? Yo hice como un Si así Yo hice un detox por ahí Por favor Lo que pasa Olvídate Que rico Y estuve así Hace poco En verdad me tripea Tu habilidad De como que No fucks giving Y Cuando te entregas a la vida Como que te entregas Yo indulge en él Que se joda Yo me voy a ir Pero somehow Tengo más leche Que un par de teta Porque a veces Yo me pongo a pensar Y digo Cabrón yo Puedo haber llegado a Texas Y no tenía a nadie Con quien quedarme Y somehow Tenía como que Cinco panas ahí Y que dijeron Cabrón cata conmigo Y los panas peleándose Porque quien se quedaba Con O sea Gracias a Dios Es que tú te dejas querer Manolo You're a good person Tú sabes Tú eres una Cabrón Captain charisma Si No Tú eres como un bear Tú eres un ¿Cómo se dice? Un osito Un osito Un osito cariñosito Inteligente Que Mira Él empieza a ser Yo El tipo Esta cabrón me dice Que yo soy un bear Y él empieza Yes Mira Háblame de Uncle Trevor Ah Verdad Uncle Trevor Porque es que Yo tengo aquí La zumba Vamos Mira pues En los viajes raros Cuando estaba en Australia Yo quería ir para Sydney's Expo Ajá Y es una convención de sexo allí Ajá Que por culpa de esa convención Me quedé encajado en Australia Como un mes más Porque sin querer Perdí el vuelo para virar Y yo Fuck Y tuve que comprar otro Pero anyway El punto es que en Sydney Me quedé Yo cogí un Airbnb Ajá Y me quedé en ese Airbnb random Y cuando llegamos Me mandó un mensaje A la tipa del Airbnb Que decían Que había El tío de ella Se estaba quedando en la casa Y yo Está bien No te jodas Entonces a mí Esto me salió 200 pesos O sea Total fueron Como 200 pesos Por cuatro noches A mí no me importaba Y yo dije Cabrón 200 pesos por cuatro noches Está cabrón Ajá Y cuando llego Sale este tipo Que va a ser un mago Random Y el tipo sale ahí Ah I'm Uncle Trevor Y yo Ok Y de momento Como que el tipo Me sigue hablando Y yo digo Este cabrón no está hablando Con acento australiano Como que Las gentes australianas Que andan conmigo Hablan australiano Este cabrón no está hablando Con acento australiano Ajá Y yo Tú eres como que de UK Y él No yo viví en Inglaterra Un tiempo Que así Y yo Ah ok Está bien Porque no suenas Como que Cracky Mike No suenas así Y yo estoy en la Cocina del tipo Y estoy a la larga corta Veo Que hay una carta En la nevera Que dice Sir Trevor S-I-R Sir Y yo Este cabrón se llama Sir What the fuck Pues yo Verdad Digo wow El tipo tiene que ser un knight Lo googleé Y resulta que tenía Cargo desecho de azorte Ah te mandó la lista Y le mandó Sí cabrón Y que tenía Ajá Pues en la lista Sí la lista Pues en la lista Decía que Gay porn Dildos Este Bob blocks Y Y quería un penis pump Y yo pues fui para allá Y usé mi influencer power Para que un sex shop Me regalara la cosa Y yo le traje Le traje el penis pump Y el cabrón En resumidas cuentas Una de las noches Que nos quedamos ahí El tipo Este tipo Día como Como un Parkinson Ajá Y el cabrón Se Influó el penis pump Pero cuando Se lo fue a sacar No podía soltar Be this buff Con el dedo Se tuvo que llamar Porque alguien me ayuda Y él empezó Gustavo Manolo 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 Un vecino Y el vecino What the fuck Riendo Así Y él ahí Shut the fuck up Man Y claro Y un cabrón Cabrón Y yo Oh This is better It hurts It hurts Al otro día Fue que él dijo Mano Se me encajó el penis pump Y no me lo puedo quitar Y yo Ega diablo Que vas trip Y bueno Pero si Mira Cuál ha sido tu momento Más awkward Dirigiendo porn Más awkward Ya Diablo La vez que estaba grabando Con mi ex Y había un tipo Andole para abajo Verdad Yo lo estaba grabando Ya con un tipo Con mi talent Y ella estaba haciendo Reverse cowgirl Que es que está encima El tipo Pero para allá Ajá Nachi Cowgirl O reverse cowgirl Reverse cowgirl Ella tenía la mala costumbre De sacar el culo Como ella no tiene culo Porque es chumba Se partía la espalda Como las cucarachas De Megan Black Para que saca el culo Ay Dios Entonces cuando se hace El movimiento Cuando se hace El movimiento así El pingo del tipo Se sale Y yo dije Cabrón Yo no voy a hacer Que esta gente Se vuelva fucking Como que el tipo El tipo no alcanza Porque ella está Agajando a ella Ella me iba como Fucking seis pies Entonces yo le cogí Cogí el pingo del tipo Y lo metí para atrás Porque cabrón Yo no iba a fucking Esperar que Todo el mundo se movía Claro si yo estaba Encabronado ese día Yo quería que acabaran Para yo irme Acaben ya Ajá Tate aquí Por todo por el tape Que se te vuelves a salir Papi yo agajé el pingo del tipo Y lo metí para atrás Y el tipo se quedó así Se palmó Se palmó El tipo así como que Carajo ¿Qué va a pasar? Y yo ahí Y yo hice así Y el tipo como que Se quedó cool Mira Este Descríbete en una palabra Cabrón Eh What's your biggest fear? ¿Cuál es tu miedo Más grande? Uh biggest fear Yeah El biggest fear Probablemente Es quedarme solo Ok Eventualmente Como no tiene nadie Con quien hablar Y contarle cosas jodidas O sea como cuando Los viejitos Dejan joyados En los asilos Espero que toda esta gente Que está guisando Y vacilando contigo Ahora nunca se olviden de ti Ah no creo Exacto La gente Yo soy medio tóxico Pero sí ¿Cómo así? Bueno porque tengo Toxic comedy So es como Toxic comedy Como que en cortos plazos Está cabrón Cuando me tienes dos meses En tu casa Así mirando yo Lili Cuando me tienes dos meses En tu casa Después no volas Como por seis meses Dices ya Suficiente Ya Easy enough Sí bendito pobre Eche pobre Pobre joya Porque cabrón Yo hablando 24-7 El marido Y yo hablando de cable 24-7 Y ella Yo creo que ella Una vez dijo ¿Cómo uno hace Para vivir en una casa Con dos hombres Todo el día? Pues Simplemente te vas Y ese montaje Se va Eso fue en pandemia Eso fue en pandemia Sí no 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 Yo no sé como carajo Ajá Ajá pues Continúa Exacto Mira ¿Qué talento oculto tienes? ¿Talento oculto? Ajá ¿Tienes algún talento oculto Que nadie sepa? Chica no sé Yo creo que no Ok ¿Cuál es tu porn star favorito? Porque es que yo hago Un cojón de cosas bien So No sé No es como que oculto Mi talento Ok Pero no tienes ningún Hitting talento Así como random Ah como Te miro hacia el ojo Mamar todo Eso puede ser No todo el mundo Mamar todo bien Ni le gusta mamar todo Así que No 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 Eso yo Sí Eso puede ser un Hitting talento I guess sí Sí El Kai me dijo Que te cogió Mamando todo Y se quedó Como que mira Ah sí Ajá La primera vez que era Mamar toda Amanda Sí Eso fue espectacular De verdad Ver a un cabrón Parado en lo mío Con un celular Diciendo Eh diablo Yeah Y yo ahí Y la progresión de fotos Yo Si cabrón Y tú ahí Dripping Sí Y te levanta Todo el mundo Como que Te vas a ir Vete Mira Tienes un Favorite porn star Favorite porn star Yeah Es que ¿Sabes lo que pasa? Las porn stars Son como mis panas Ok Como que Hay una Cuando tú no trabajas En porno Tú puedes verles el todo Y decir Yo que todo bien cabrón Cantos de carne Mmm Ponderosa Pero después que se hacen tus panas Como que No O sea Es como Como que Si alguien me pregunta Tengo algún Tuco en el todo Yo le voy a mirar el todo A dos milímetros de mi cara Y para mí va a ser como Si Oscar me preguntara Mírame el codo Ya Porque tú Tú no Sí, sí, sí Se convierten en tus panas Sí, sí O en posibles clientes O posibles Como que Por lo menos Esa conexión así Como que antes De como que Franduliar y qué sé yo Como que no Yo la perdí Ok Ahora como persona Como persona Este Yo creo que Evan Stone Es uno de los tipos Más cool que yo conocí Es un porn star de los 90 Que ese tipo estaba súper cool Yo lo llevé a la perla A buscar perico una vez Se estuvo bufiado No sé si conozco a Evan Stone Pero Evan lo voy a buscar Se parece Fabio Pero jodido Si no saben quién es Fabio Es como Thor No, yo sé quién es Fabio Sí, sí Pero a lo mejor la gente No sé Exacto Es que son nuestra generación Por eso Pero a lo mejor La gente que está viendo Nosotros crecimos Con Intermittent Este fucking Todos los anuncios Con Fabio Cabrón ¿Qué música te gusta escuchar Cuando estás editando? Uh Para editar Ninguna Porque no puede A verla No puede editar Escuchar música A verla A verla Para trabajar A veces pongo como que Ok, mejor Maybe that was the question Rock ¿Qué tipo? Pues como Miles de los ochenta O algunas Cosas random Europeas Raras ¿Qué es tu comida favorita? Sandwiches de jamón Queso y huevo Ay ¿En pan de agua? Sí, papi Con mantequilla Eso es bien Bien crunchy Bien crunchy Bien tostado Que te da encías de sangre Uf, bueno a Fly A Fly le encanta eso también Mira y por último Manolo ¿Qué mensaje tienes Para nuestros Theta followers Y hola Juventud ¿Mensaje? Que tienes Ajá Que nos escuchan Que la pasen cabrón Y que no se metan en cosas Que no tú sabes Mira La vida Da un cojón de vuelta Si tú tienes 24 años Cuando tengas 29 La mitad de la gente No va a estar Porque la vida Te saca a la gente Y la mete Saca gente vieja Y mete gente nueva La vida sigue por y por abajo Y hay gente Que se amarga la vida En cosas innecesarias Y se ahoga en vasos de agua Con problemas Que no importan Cuando tengas un problema Es esto Piensa En un año Esto va a importar Sí o no Si no importa Pichea Y ya Por carajo Sé feliz Mamatota Ya lo escucharon Directamente de Manolo Este espacio Promueve el placer Tenemos un regalito para ti De parte de Capella.love Es la bolsa rosita crunchy Sí Una ayudita Para que juegues O te jueguen Capella.love Es una tienda online De juguetes sexuales E información de la misma Te falta una parte Que no me ha llegado Síguelos At Capella.love Yo me dieron esto Yo Porque voy a mandar Un pote de champú Esos lubricantes Cabrón Un pote de champú Esos de pejo Cabrón De Petsmart Míralo Dime que nos vas a hacer Un pote de Petsmart Cabrón No Estás teniendo Esto es del auspiciador Sí Gracias Petsmart Por mi personal lubricante Capela.love Capela.go Se ve Sí se ve bueno Manolo Tú no cooperas Puñeta Capela.go Gracias Manolo Por acompañarnos hoy Espero que hayas disfrutado Este ratico Conmigo Gracias a ti Gracias por tenerme Y espero que nuestra audiencia también Papi Yo espero Te tengo una notita de amor Ok Ok Y es la siguiente No puedes hablar de follar De chingar En los Estados Unidos La gente dice que eso es súper sucio Pero si hablas de matar a alguien Está bien Eso lo dice Richard Pryor En fin Normalicemos el hablar de temas bellacosos Así que gracias Cuando vaya a pedir en Wendy Le dice Con permiso ¿Qué? Un 4x4 canto de bellaca Y le grita así a la tipa ¿Qué tú quieres? ¡Ese toto! ¡Pepepepe! Y yo le dije En Wendy En Wendy Yo creo que yo necesito Un día de dos Y te jangueo con Manolo Full Yo pienso que yo soy una sinvergüenza Yo no soy nadie al lado de Manolo Deja eso No, no, no Gracias nuevamente Manolo Por venir a Entre las Tetas Desde el Corazón From the Heart ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus plataformas digitales? Por favor Me pueden seguir en Taimé Music En Taimé Music En Instagram Flight Tetas 16 En TikTok Ajá Flight Tetas 16 en TikTok Yes Me pueden seguir Taimé Music En todos lados Me pueden buscar en Xvídeos Como Joya PR Este Y en Pornhub Como Joya PR También Este Si para los todes Pues me buscan en En Twitter Como soy Mark Stones Hay el contenido Dilatado Y pues Manolo Toons Y Manolo de Cho en Instagram Bello Y gracias a nuestros Tetas followers Por el apoyo Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas Como ELT Podcast Gracias Total Bienvenidos a Entre las Tetas Welcome to Entre las Tetas Con ustedes La Chichi Esta plataforma existe para ofrecer un espacio Donde el diálogo El humor La vulnerabilidad La risa Y la humanidad Pueden coexistir Desde el corazón Y el pensamiento crítico Entre las Tetas Esta plataforma está diseñada para individuos de 18 años en adelante Y con esto